ojalá y en las próximas horas o mañana Manola TV colega porque hay que decirle así es youtuber tiene no se le puede llamar analista porque no da la cara pero bueno ojalá hay que suba un vídeo porque hoy hacen seis días o al momento de grabar este capítulo en el cual el susodicho personaje no ha subido un solo corte y esto es sumamente extraño porque se trata de un youtuber bastante activo que subía un vídeo por día y a veces hasta dos estaba en un momento muy bueno con vídeos en promedio de 50 mil vistas hacia arriba y con toda seguridad haciendo un muy buen dinero en youtube sin embargo cuando yo vi que este muchacho colgó un vídeo en el cual decía o le exhortaba a la población que fuese a un banco x y retirase de inmediato su dinero dije hasta ahí llegó la acaba de matar el muchacho acaba de cometer un error imperdonable porque acaba de procurar dar un golpe a un símbolo de poder qué es la banca yo de inmediato hice un vídeo en el cual expliqué por qué ese banco no podía quebrar y por qué a razón de ser el banco del estado que funcionase en el sistema privado le era imposible quebrar quizás otro banco sí pero no ese banco y el tiempo me dio la razón usted ha escuchado algún problema con ese banco ni lo va a escuchar tampoco porque aún teniendo ese banco problemas en sus reservas bueno es un banco del estado que funciona en el sector privado cuyo funcionamiento tiene un costo político y ningún presidente ningún gobernador de banco central alguno en la historia de república dominicana querrá pasar como aquel al cual le quebró el banco del estado y dije categóricamente ese muchacho no sabe lo que es la reserva fraccionaria ese muchacho no sabe lo que es el el sistema fiduciario ese muchacho no sabe lo que es el lo que representa lo que significa que un país sea emisor soberano de su propia moneda y que a su vez tenga un banco propio funcionando en el sistema de banca privada evidentemente no maneja nada de eso porque si él manejara eso él pudiera inferir rápidamente que es imposible que ese banco quiebre y lo más lamentable de todo es la ingenuidad con la cual la gente rápidamente se cree eso pero ningún economista me deja mentir nadie que haya estudiado economía puede decir a neody santos se equivocó en ese dato a neody santos se equivocó cuando habló del papel moneda de del sistema fiduciario de la reserva fraccionaria o de por qué ese banco no puede quebrar no porque simplemente son lecturas pero naturalmente es más fácil usted presuponer algo grabarlo para colmo sin que nadie sepa quién es y tirarlo es mucho más fácil eso de fajarse a leerse un libro de 300 400 páginas no por eso es que yo particularmente soy muy cuidadoso a la hora de yo decir fulano de tal se merece mi respeto porque yo tengo que ver formación intelectual de cara a quien está exponiendo una idea yo me llamo juli altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usa yo lo que me levanto es haciendo oficio como vas del patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta porque limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don pues con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados pero mano la tv yo sabía que lo estaban buscando lo sabía porque hasta a mí llegó el tema y gente poderosa me dijo no soy yo ni sé quién es y si lo supiera no lo dijera porque yo no sé qué van a hacer con el muchacho ahora esto que está pasando ahora esta ausencia de un youtuber motivado con toda seguridad porque yo conozco lo que es eso de guau dos millones de vistas guau tantos miles de dólares que bien eso hace como que muchas veces que los comentaristas en youtube pierdan el filtro y lo que hacen es pisar el acelerador pero obviamente hay ocasiones en las cuales no sólo se trata de pisar el acelerador con los contenidos sino de también saber en qué dirección pisar ese bendito acelerador eso es clave señores pero nos perdemos en lo claro él está en un muy buen momento él no necesitaba esos 53 mil views que le generó el corte del del van reservas él no necesitaba eso como tampoco necesitaba aquello de que la familia tal le dio para abajo a tal lado presidente totalmente innecesario eso eso es como eso es como el refrán aquel cuando la sabiduría se va en contra de sus sabios pero lo más lamentable es que la gente lo crea a pie juntillas como se dice señores repito ojalá y mano la tv hoy o mañana saque un corte para uno saber que él está bien porque es ilógico no es coherente de cara a él mismo esta ausencia de ya seis días algo que en particular lamentablemente yo veía venir después de este asunto aquel ese fatídico corte mandando a la gente a que saque su dinero de un banco x eso es grave señores eso incluso yo no sé si ustedes lo saben pero eso está penado por ley ese tipo de comentarios que ponen en juego la estabilidad del sistema bancario si la gente le hacía caso a mano la tv a ese banco no le iba a pasar nada pero la gente conociendo uno como es el dominicano y el efecto mimético aquel la gente se iba a poner en para como se dice y van a decir bueno pero si este banco está quebrado entonces fulano mengano y chutanejo también porque si el banco del estado le pasó eso entonces es un asunto muy delicado con el cual no se puede jugar alegremente y no es verdad que un youtuber por más popular que sea puede darse ese lujo también por más popular que sea puede darse ese lujo esto es donde se cae el show la plataforma hermana de impolíticamente correcto el otro canal de aneo y santos de radar 3.0 la quinta pata en fin resorte media sigue creciendo suscríbete activa la campanita como me comenta comparte esos contenidos nos vemos en el próximo resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 7 4 1 30 6 1 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicano usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana entre comillas compañero sigue jose este programa es tuyo mire ninguna anuencia de ninguno compañero se ha comentado muchos señores y sobre todo positivamente a raíz de la muerte de álvaro arbelo hijo su legado formó a muchísimos comunicadores formó a escuelas aún con su estilo controversial disculpa formó si formó o desformó formó formó destruyó construyó porque cuando tú irrumpes en la escena no tú destruye no no pero que tú pero que a partir de ahí ahora cayó porque hace parte de atrás él dijo que los quienes crearon la nueva comunicación fueron álvaro y no santiago hablando bien que álvaro fue el creador ahora que la deformó destruyó destruyó yo diría que destruyó cuando tú y ruido pero es que tú y tiene un estilo tú pero tú y a partir de ahí se construye algo tras algo formado un sistema formado si tú agarras y los de formas para construir la cosa es que es que tú deformar tú se deforma suena feo la no yo no creo que sea deformar despectivamente decir que él destruyó yo no creo que la comunicación no no tú destruyes porque cuando tú irrumpes tienes que tú tú eres iconoclasta pero alvarito fue un iconoclasta eso fue entonces lo que me refiero al punto de que juan carlos salvelo el comunicador productor exitoso muy talentoso pues dijo ayer que el legado de álvaro es oscuro más que nada porque lo que hizo fue dar cátedras de homofobia y hacer todo despliegue siempre o casi siempre de groserías básicamente esos fueron verdad los puntos de que en que atacó juan carlos salvelo y que dañó de alguna manera a la sociedad dominicana y fue una mala influencia entonces yo le pregunto a ustedes a dañar dañó álvaro arvelo la comunicación en república dominicana o sea destruyó esto y lo que se construyó a raíz de su de su irrupción o de su cambio de personaje que lo hizo lo hace a mediados de los 90 con juan th entonces a partir de ahí esa es esa encarnación de álvaro arvelo que hemos visto le hizo daño a la radio dominicana le hizo daño a los medios de comunicación mira la palabra se toma de quien la dice verdad entonces a mí me es chocante que le diga como que llama juan carlos arvelo uno de los mejores productores que gran productores que está trabajando en el proyecto comunicacional más grosero de la república americana el diablo él trabaja porque trabaja en alofo que coño ahí no te puedo defender no y ahí ya que qué te puedo decir yo ahí juan carlos ahí no te puedo defender no no ya no entonces yo te digo a ti la palabra se toma porque por quien la dice entonces él salta con eso ahora evidentemente no ha sido una crítica porque él no se me ha expresado así anteriormente se expresa ahora de porque el que el barito falleció ahora en medio del fallecimiento no se se lo ha hecho no lo ha hecho en ese espacio en el que está en ese espacio que tú dices ok lo está haciendo ahora por qué haciendo ahora porque el barito falleció montándose en una ola haciendo réplica de la estrategia de 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 las tendencias del modismo para buscar el sonido y lo vio encima de de del fallecimiento de álvaro de la dolencia de la familia de álvaro para buscar un novio no sonido entonces lo dice la plataforma ya yo no voy a poder hablar yo sigan ustedes entonces porque mira desde qué plataforma claro porque porque yo voy a hablar ahora yo tengo tantas cosas que decir tú me puedes decir no tú me puedes decir es interesante no tú me puedes decir es interesante estar en el capítulo los aportes de álvaro que déjame hablar eso y lo que es cierto verdad porque nadie es perfecto y cosas buenas y cosas malas tú calificarlo y juzgarlo con algo dañino exclusivamente a la comunicación cuando es todo lo contrario tuvo que transformó la forma de comunicar popularizó nuevamente el tema de la de la radio de opinión de panelistas que aquí nada más se oía música era con el emisora álvaro fue que revolucionó esa vaina con el gobierno con el gobierno de la mañana entonces tú venir ahora en un momento como este de duelo saltar con eso evidentemente lo que está buscando un sonido hacer una controversia entonces en un descaro que él lo diga en una plataforma que es la más grosera del mundo que le debe tanto a don álvaro porque santiago le debe la mitad del camino que ha recorrido solamente a la existencia de álvaro al velo es santiago que no debía no debiera permitir que ese tipo se expresara así de don álvaro bueno yo bueno el estilo de álvaro al velo y lo y lo al velo ¡Gracias!